Flor, soy ciudadana, quiero aplicar para el parol para mis nietos nicaragüenses de 16 y 14 años. ¿Cuáles son los pasos y las formas que debo llenar? Bueno, asumo que es el parol para, no sé si los está pidiendo ya, pero Nicaragua no entra, es Guatemala, El Salvador y Honduras y Colombia. Entonces asumo que es el otro parol y no sé si ya tenga un trámite, Flor, mejor ingresado para sus nietos, a lo mejor la mamá o el papá los está pidiendo y son menores de edad, así es que tendrían que ser los padres, residentes o ciudadanos. Pero lo recomendable, Flor, es que haga una consulta con un abogado para ver que sean elegibles los niños y que llenan todos los requisitos. ¿Por qué? Porque hay gastos también para inmigración y demás, para asegurarse de que los niños son elegibles, van a necesitar obviamente su acta de nacimiento, probando que son nicaragüenses y si tienen un trámite ya pendiente, también pruebas de ese trámite que ya llevan para poder hacer el trámite. Está tardando ahorita varios meses el trámite, así es que no es inmediato, pero mi recomendación siempre antes de enviar documentos es que hable con un abogado para ver que llenen todos los requisitos y quizás le conviene hacer el trámite con el abogado. No porque sea indispensable, Flor, pero porque si está bien hecho el trámite, porque el abogado sabe lo que está haciendo, pues más rápido van a probar todos los pasos necesarios para que los niños le den la cita y puedan ingresar a Estados Unidos con la visa humanitaria.